No sé qué hacer Sólo trato de entender Que es lo que hago mal Hasta que pasen las noches No sé qué hacer No sé qué hacer Fuente como este cristal Sólo pidió soberan Fuente Para ti Si es solo tu corazón No hace mi alma No importa Fuente No es fácil No hace mi alma No hace mi alma No hace mi alma No es fácil No hace mi alma No sé qué hacer No siento que la gente No hay que crecer, no hay que crecer No se, no se, no ve, si te hace Déjame mirar, después de tu vez de chistar Solo vivió sobre el gran, no puede ser Hasta aquí, si esto noto el corazón No hay que crecer, no hay que crecer No hay que crecer, no hay que crecer Hasta aquí, si esto noto el corazón Si esto noto el corazón, no puede ser Ni ame, no puede ser Ni ame, no puede ser Ni ganas de seguir, solo a ti no es verdad Esperar Fuerte en un desgecristán Sólo limpio, yo verá Fuerte Atachir Siento roto el corazón O alguien mi alma roto Fuerte Atachir F F F